Hoy la Federación Autismo Madrid celebra el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. El lema de la campaña de este año, rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible. Desde la Fundación del Rayo Vallecano nos sumamos a la campaña Rompamos las Barreras. En el Día del Autismo, juntos rompamos las barreras para una sociedad accesible. En el Día del Autismo, juntos rompamos las barreras para una sociedad accesible. Cada día, las personas con autismo se enfrentan a cientos de barreras en su vida. La Fundación Rayo Vallecano quiere ayudar a visibilizar esas barreras como forma de solidarizarnos con las personas con trastorno del espectro del autismo y sus familias. Rompamos juntos barreras por el autismo. Rompamos juntos barreras por el autismo.